¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, oye, y esto sale, acuérdense que apenas ayer estaba el presidente defendiendo a López Gatelli diciendo que si por él fuera... Lo declaraba... Hasta un homenaje... Hasta un homenaje... Y sacó los números y dice, no, mire, vamos, aquí como el número 20, no sé qué... Oye, o sea, estadísticamente, tú sí eres un caso raro, Víctor, o sea, digo, de verte se nota lo raro, pero aparte en el COVID que no te he dado... ¿Será que me he portado muy bien toda mi vida? No, yo creo que me portaba muy bien, entonces... No, pero tú sí sanitizas todo, hasta en el súper, todo bien... No, buen muchacho, el huevo... Yo cuando miro primero hace mi COVID, si el zapato fue de... ¿Quién sabe qué es? Señor, se le está quemando la bolsa. Se le está quemando la bolsa, mano. Tú sí estás muy cuidadoso, sanitizaste a tu perrita y todo, ¿no? Ah, sí, limpio sus patitas. Pero ¿todavía? Todavía, sí. Todavía, güey. No se espera, no sé por qué estamos diciendo esto en Radio Nacional, pero se espera, entra de la calle y se espera que limpio sus patitas y lo ya entra. Es una perra de cultura, es una perra de cultura, dice el señor, se le está quemando su bolsa. Oiga, pero como lo decía, fue el 4 de enero cuando México superó los 4 millones de contagios, ojo, 4 de enero, y hoy estamos a 3 de febrero. Digo, enero duró 96 días, ¿verdad? Sí, duró 3 meses. Pero al contabilizar 4 millones, aquel 4 de enero, 8 mil casos. Desde esa cifra, recorda, hasta el día de hoy se han reportado 1 millón 19 mil 222 nuevos contagios de COVID-19. Llegamos, acuérdate que llegamos a 60 mil en un día, o sea, hubo sí contagios. Y es que enero estuvo sabrita, por todo lo de los festejos estos de, es que la Navidad, que el Año Nuevo, que el Brin, es verdad. Es que yo no fui a una fiesta allá en Chihuahua, porque dije, se va a poner bien COVID-19, 24 compas míos infectados de la home. No sé, también quién fue a una boda, ¿no? Y regresó este... No, 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 durante enero, no ahorita, no es esta última, pero... O sea, a mí siento que me dio cuando, en el teatro. Ahí sí, sí, güey. Sí, yo estoy casi insegurado. Es que yo no convivía... El Sam. Me hace que a Alex Fernández estupaba y todo el escenario. No, no, Alex Fernández me va a haber tocido. Está berré, güey, ¿no? Y el micrófono ahí todo lleno de chanta. En agotado, sí, güey, ¿no? Y disfunción en COVID, porque no sabía. Un señor profesional. Es que eso es profesionalismo, señores, pero mire. No sé, se la aprueba a tiempo, más bien. La distribución por sexo de las defunciones confirmadas muestra un predominio del 62% en hombres. La mediana... La media, ¿no? El machista. El machista, el COVID. El COVID machista. Es COVID, no la COVID. Sí, y los decesos, la media de los decesos es de 64 años. Tu mercado. El Gabé, cuidado. 64 años. Como Gab conoce... Oye, tú sí eres de riesgo porque andas con prueba de ese rodada. Bueno, fuera. No, sí, sí. Es lo que tú estigues. No, pues no la sumes. Es sin sumarla. Sí, son tres. Es sin sumarla. Es sin sumarla. Es sin beso, dile. En vícala. En vitro, en vitro. Ponte una mica. A ver, serenes. Cállense, animales. El gobierno federal reportó que al corte del martes 1 de febrero se aplicaron seis... Ay, ese es el número de la bestia. 600.666 vacunas contra el coronavirus. Sí, sí, sí. Para alcanzar un total de 166.768.826 dosis. Son dosis más, dosis menos suministradas a nivel nacional. Aquí se encuentra con el lato preciso. Ya son 827. No, no, no. 28. 28. Ah, se le cayó la ciudad. Ay, el agua. Ay, el agua con azúcar. Sí, porque te ponen la vacuna. Mire, vacuna llena. Vacuna vacuna. Es que te acuerdas que había... Ah, ¿sí te dicen? ¿Sí te dijeron así? Sí, sí, sí. Me dijeron. Y te acabas de poner la Sputnik. La Sputnik. Así es, camarada. Camarada. ¿Qué tal ese perrazo? ¿Qué tal ese perrazo? ¿Qué tal ese perrazo? Yo no lo tomo a ruso ya. Me siento más para estroico. Fíjate últimamente. El gorbacho, eh. Ya es usted como el Winter Soldier. Oye, pero que está bien de la cañona. ¿Quieres ver mi brazo metálico? Oye, que está bien de la cañona. Sí, se pegó duro. ¿Cuántos días te doyó? ¿Ya notas eso? Ahorita ya no. Nada más me duele el bracito. Pues como yo que tomé de café que me puse bien chocón. Sí, sí. ¿No? Sí, no, estábiendo ahí como... Apágame las luces, Víctor. No hay luces. No hay luces. Ya traigo un I-Glishon yo solo. Oye, ¿cuánto te doyó? Es que a mí no me hice nada. El efecto así como un par de días. Sí, alcoholismo ya. O sea, cualquier otra droga ya. Se mimetizó. Sí, no le hice nada. Intente no tomar. Intente no tomar y lo logré. No, lo logré. Yo le acabé la puse y me está echando una chévere. Elía, o sea, mientras. No la sueltas, hermano. No, no, no. Digamos que no la sueltas. Está bien, está bien. Tú que tienes todas, tú ya tienes todas, ¿no? Me falta la Astra. Por orden alfabético. Ah, te fuiste al revés. Quiero Astra y Sputnik. Yo quisiera la Sputnik. Es la perrona. Es la que trae el gato. Es la que se aprobó en humanos. Es que no, es que la aprobó con humanos. Es la que más... No, es que le escribo a Ricky y le digo, mira cuál me van a poner. Le saco la foto de ahí. Esa es la buena. Esa es la que probaron en humanos. Es que a ver, o sea, esto lo decimos porque, o sea, AstraZeneca, Spicer. Es laboratorio. Es laboratorio, todos los protocolos. Y esta es Putin diciendo, a ver, Tete, esos 200. Acuérdense que Putin la probó a su hija. ¿Alguien ha vuelto a ver a la hija? No. La probé a su hija, sí, sí. O sea, yo sí que estoy convencido de que sí es la efectiva, por razones no tan legales, ¿sabes cómo? O sea, no están tan claras. ¿Por qué? Cuando salió el informe de Lancet, era la man machine. Nomás déjame decir algo por la Suprema Corte de Justicia. Este es un comentario de risa, ¿eh? Es de risa. Es de risa. Sí, es de risa. Porque saben que la Suprema Corte ya tienes que aclarar cuando es noticia y cuando es... No, no, esto es chistor. Esa persona, es chistor. Es muy chistor. Es muy chistor. Es muy chistor. Es muy chistor. Es como Fox cuando todo marihuana se pone ahí a decir... No, no, pero es que este es peor. ¿Por qué le hacemos caso? O sea, presidente de Panamá me acaba de traer un noob rapi. O sea, espérame. O sea, digo, pero es que ahí sí se nota enemigos del presidente y todo. Pero más menos el presidente, espérame. A mi AMLO no me lo toqué. A mí sí 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 me lo toqué. Exacto. Porque fíjese que Ernesto Pérez Valladar es... Ernesto Pérez Valladar quiere nadie. Ernesto Pérez Valladar es presidente de Panamá. Ernesto Pérez Valladar es presidente de Panamá. Expresidente de Panamá. Quedan cuatro. Hay cuatro personas de Panamá. A mí sí me ha visto una piega de la suele expresidente. ¿Desde cuándo son independientes? Tres meses. ¿Vamos, güey? ¿Ah, tienen elecciones? ¿A votar, güey? No, de ver sexismo. O sea, ahí. Pues dígate que estalló. O sea, a pesar tiene Twitter. Empezamos por ahí. Y estalló contra las propuestas y las polémicas que se dan a la designación del embajador de México, los de Cermerón. Sí, sí. Y acusó al presidente López Obrador de tener una actitud infantil. No, hombre. Espérate. Yo sí sentí un gacho, ¿eh? Yo pues lo acaba de seguir también. O sea, así como que todo México hace poco. Sí, espérate, chavo. O sea, sí fue muy bajito, pero también yo sí sentí el orgullo mexicano. No, y le siguió porque, fíjate, por medio de su cuenta de Twitter, el panameño cuestionó la actitud que ha manifestado AMLO ante Panamá, misma a la que refirió como un país pequeño, pero digno y valiente. Situación que lo llevó a expresar que México necesita más de Panamá que lo que necesitan ellos de México. Ah, gracias, papá. Sí, eso dijo, eso dijo. Ah, sí. Oye, mi neto. Se creen mucho por su canalito. Ah, nosotros tenemos muchos canales, el de las estrellas y el 13 también. Televisa, las estrellas, YouTube, el punto compulsa de la república. No, es cierto, dijo el señor, la actitud del señor López Obrador. No, 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 con acento panameño. La actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante. Y nos va a atacar un pañuelo mexicano. En cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño, pero digno y valiente. Más nos necesita México y nosotros a nosotros que nosotros a México. O sea, a ver, o sea, entiendo. Entiendo que por ahí tenemos que pasar sí o sí, pero también. Tenemos relación así comercial machín con Panamá. Que compramos, vendemos. Bueno, la semana pasada Ricky se aventó un tuit contra Panamá que también le llovió. Sí, ya de haber leído. Sí, ya de haber leído. Y le habría dicho que oiga, un güero lo está criticando. ¿Qué quiere, Ricky? Se contestó a una panameña, a una mexicana en Panamá. Sí, se enojó a una panameña porque dice que es un gran país, lo cual sí es cierto. Pero eso es una economía chiquitita. Nomás tiene un canalito. Se les atora el canal y se muere Panamá. Un tronco detiene todo Panamá. En el G-25, bueno, está limpio, no viene Panamá. Un barco mal estacionado ya valió. Un barco mal estacionado ya valió. Ya valió por el país. Bueno, pues las declaraciones de Pérez. Pero mejor nos vamos, Gabriel. ¿Qué tal que ahorita nos platicamos? Por eso. Vamos a un pelillo de carne comercial y regresamos. No como Panamá. Gracias. 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 La bonita, amigo de casa, le estamos platicando este jueves 3 de febrero. Le estamos diciendo acerca de cómo Andrés Manuel... Bueno, ayer dijo Andrés Manuel que felicitamos a López Gatel para hoy levantarnos con la noticia de que tenemos 5 millones de infectados de COVID-19. Es que la Jómicron, no, perdón. Está bien. Pegajosa. Está bien, pegajosa. Está muy contagiosa. Y le estamos diciendo también del expresidente Panamá. ¡Oye! ¡Má! ¡Má! ¡Pues este! ¡Ahí ve! ¡Pues este! ¡Muy horondo! ¿Qué es esto? ¡Haciéndola de jamón! ¡Y está vieja! ¡Y gritona! ¡A ver, hermana! ¡Qué alegre, mamaría! ¡Sí! ¿Que nos la estuvo haciendo de jamón? Sí. Nada más porque no le gustó lo que dijo el presidente. ¡A Miamli! ¡A Miamli! ¡Que siempre hemos defendido en este programa! Aquí, en estos micrófonos, ha sido un baluarte de la Cuarta Transformación. ¿Qué? ¡Está de grosería, Bruno! ¡No, no, no, no! ¡Ah, Chavila! ¿A qué? ¡Ya es febrero! ¡Ya es febrero 3 de febrero! ¡Ya hizo corte la Secretaría de Gobernación! Oye, y luego hablando de habladores, otro que más bien no quiso hablar fue el Sinue. ¿Cómo se pronuncia? ¿El Sinue o Sinue? Sinue. Sí. ¿Sinue? ¿Diego Sinue? Es como Cone. O sea... ¿No es Sinue? Sinue, ¿no? Es como Cone, el hijo de Condorito. ¿Cómo se escribe? Cone. Cone. Ahí siempre dije Cone. No, Cone. ¿No es Cone? Sí, es que se ha... Sí, Cone. ¿Un genio? Y le dijeron, no, Cone. ¡Ay, qué monito! ¡Qué bonito! El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, se molestó con los medios de comunicación. Es que también, ¿para qué lo hacen enojar? ¿Para qué le preguntas de la violencia en el Estado? No, principalmente los asesinatos de niños y adolescentes. ¡Niños y adolescentes! ¿Más peor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hombre, mi pobre! Oye, te vas a despertar así de... Yo juro, la presa tiene unas preguntas bien amables para mí. Si no es la mañanera, mijo. ¿Pero cómo se puso? ¿Se puso punk? Ahí te va, fíjate. El gobernador dijo, ¿qué hablo otro idioma o qué? ¿Estúpido? ¡Tengo el derecho! ¡No! Lo pensó. Lo pensó. Lo pensó. Sí llevaba esa giridilla. ¿Y cuál le hubiera dicho? No, pero es panista, a lo mejor dijo. ¡Tontuelo! ¡Tontuelo! Y se persinó. Dice, tengo el derecho a dar entrevistas cuando quiera. Ustedes tengo una vocera contratada para eso y ese es su trabajo. Pero si no lo puedes entender, aquí dejamos el tema de las entrevistas. Afirmó visiblemente molesto. Y huelan mi shampoo y se fue. Aquí pueden ser dos cosas. Esta nota tiene dos lecturas. A ver, Gabriel. La óptima. Un pseudoanálisis de Gabriel. Realmente no quiere hablar de lo que está pasando en su localidad. Y otra no sabe. Qué buena lectura. Y otra no sabe qué está pasando. No tiene ni idea. ¿Cómo no va a saber? Tiene una señorita que habla y que dice... Ah, ya te entendí. Vamos, tiene alguien para hablar socialmente de esto con toda la corrección. Es que ahí se habla de los pelos y señales. O sea, que tiene el dato. Así es. Pero ¿eres el gobernador? Tienes que hablar. No respondes así, Milga. Oye, pero a ver, tú también eres... ¿Eres el gobernador? ¿No tienes que hablar? Exacto. O sea, dice. Es lo que él dijo, eh. Exacto. No, está mal eso, pero... Es que más bien la forma en que contestó, yo creo que es lo que le están criticando. O sea, porque puede haber dicho... Sí, sí, sí. Vamos a hablar de eso, pero los datos los trae la señorita, quien es la ejecutiva estatal del Sistema de Seguridad Pública. Y hablando un poco más en serio, traiga los datos que los traiga. Usted es el gobernador y dice su chamba. Usted tiene que responder al pueblo, para eso lo eligieron. Entonces, o se aguanta o soluciona, se prueba la violencia, papá. Si no quieres que te pregunten, elimínalo. Además, era durante la visita a Zelaya, y obviamente, pues, la prensa local, si va tu gobernador, pues quieres preguntarle, oye, el problema es la inseguridad. Sí, sí, sí. O sea, están matando niños, asesinando jóvenes. Sí, no puedes decir, no quiero hablar de eso. Ah, pues, como lo que no quieras, porque nos vale. ¿Hablo otro idioma o qué? No, pero vale más. O sea, la verdad es que... La forma en que contestó. Somos un pueblo exigiendo respuestas. Información. Por lo que, no, esto lo vas a decirme, muchacha. O sea, güey, esperaste. No, güey. No, no, la muchacha me contaste. La vocera. La vocera. Sí, sí, sí. ¿Qué más pasó? No. ¿Víctor, cómo qué? No, pues, es que ya dije lo que... Si quieres, lo vuelvo a repetir. No, lo que te dije. No, ahí, fíjate, Gab, si nos compartes lo que él dijo. Dijo, ¿qué dijo? No, a mí no me importa ya lo que él dijo. No, soy dueño de los silencios y esclavo de mis palabras. Ante la insistencia de los reporteros sobre el señor, hable, hable, le ande, díganos. Por favor, respóndanos, ¿qué onda con la violencia? Así es, dijo, soy dueño de los silencios y esclavo de mis palabras. Hasta aquí se acabaron las entrevistas. Señor, le está humeando la bolsa, le está quemando la bolsa. No, ahí empezó, te digo adiós. Te digo adiós. Si acaso te quiero. Soy dueño de mis silencios. Pero una hora después el gobernador, Diego, sin jugué, ofreció a los medios de comunicación una disculpilla. Pues claro, no puede ser nada de la guchis. No puede ser nada de la guchis. Este Omar falla. ¡Ay, Omar! Ya va de salida. ¡Mira, gobernadora! ¡Del clóset! Este es nuevo, me acabo de inventar. ¡Me lo hallaron, güey! ¿De qué? ¿Qué? Ya va de salida. Vérate, pregúntame, pregúntame. Ya va de salida, ¿no? Del clóset. ¡Ah! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! Oye. Sí anda muy pintarrajeada. Muy pintarrajeada, ¿no? Ando muy motruxiada. No, aparte ya está como muy espigada. Es como que ya se suene el aire así como que... Sí, sí, sí. No, así como que... Como maestra del Everest de allá del... Oye, trae el que armina en los labios. Y el vestido. No, trae un look como de Freddie Mercury. ¿No lo has visto? O sea, así como... ¿Ah, sí? Yo lo veo más tipo Mario Delgado. Así, medio machón. ¿No lo están así? Yo lo vi más Mario Delgado. Porque trae así su bigote, así como de... Ah, sí, sí. ¿I want to break free? Sí, sí. Como de... ¿Cómo se llaman esos? Village People. Ándale. Sí, ándale. Sí, como de Village People. Así como de policía. Sí, el bigote de Mercury es básico, ¿eh? El bigote de Mercury es básico en ciertas comunidades. Yo no lo digo que... Sí, y también se desvivió en loas al presidente. ¿En loas? ¿En loas? ¿En loas? ¿En loas? Tiene que usar nuestra palabra. Es que loaón. La leí en la mañana. ¿Qué significan loas? Ah, la voy a usar. Loas. Que son porras, ¿no? Son porras. Vítor. Loas. 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 Aquí se lee, señor. Y Vitores. Y Vitores. También le dijo Vitores. Loas y Vitores. Loas y Vitores. Loas y Vitores. Ya, pues. Loas y Vitores. Bueno, pero también dio detalle de que se va a utilizar ese terreno, o sea, el terreno de ahí de... De Tula. De Tula. Sí, sí. De la frustrada refinaria. Sí, mismo que ya fue evaluado por el director del IMSS y excelente persona, cómo no. Amigo personal. Amigo personal. Amigo personal, soy Robledo, que me sostuvo la mano en momentos de necesidad. De loas. Soy, fírmame otra receta, Robledo. Se está deshaciendo de loas, mi garro. De loas. ¿Cómo lo ves? Hace muy loa. Porque antes se deshacían. Es que el presidente toda la trae atorada con la refinería de Tula, ¿se acuerdan? Que dijo Calderón que iba a hacer y que la verdad no hizo más que la barda. Exactamente, en marzo, sí. No, es esa de... ¿Nomás hizo la barda? Sí, la de Tula, ¿no? Sí, entonces que van a utilizar... ¿Nomás hizo la barda? Van a utilizar precisamente ese... Van a utilizar la barda. Van a utilizar la barda. Ese terreno. Oye, como mi papá cuando bardeó así el terreno, o sea... ¿Ya es mío? Tenemos una granquita y le daba, ah, ahí está la barda. ¿Y luego, papá? ¿Y luego, papá? Sí, tenemos ese terrenito y luego ya... Oye, pero ¿qué más pasó antes de la mañana? No más eso, ¿no? No más eso. Dijo que iban a hacer un hospital en ese lugar donde iba a ser la refinería, que son 700 hectáreas más o menos. Y según un reportaje de la BBC, seguían dándole dinero para la construcción que nunca se construyó. O sea, mi cuestionamiento es, ¿no tenemos que acabar primero como en 30 días el Felipe Ángeles? El Tren Maya, güey. Oye, Felipe Ángeles es el último mes. Prometer no empobrecer Ricardo Moreno. Oye, espérate, pero la fecha del Felipe Ángeles es el... 21 de marzo, 21 de marzo. O sea, estamos a 3 de febrero. Oye, pues es que está en Hidalgo, o sea, ¿qué quieres que prometa? Que le va a llevar a los chiquitos. Que le va a llevar a los zapatos a fallar. Oye, espérate. Y luego la alca. Ha habido muchos videos que están invitando a todos los medios a conocer los baños y la torre de control. ¿De ahí son los baños del Chavo del Ocho? Habíamos de ir. ¿Son los baños del Chavo del Ocho? Sí, son los del Chavo del Ocho. Te lo juro. ¿Son los de luchadores? No, son de luchadores y hay uno de cine mexicano y hay uno del Chavo. Oh, vato, verás. Hay tres baños. Hay tres baños. ¿Cuántos baños? No sé si queremos... ¿Qué mierda? Digo, así vamos a ir el día del estreno. ¿Qué pimpiones? O sea... Yo traigo AT&T. No, no sé si no. AT&T no. No, todo México es de todos. O sea, ya sabemos. Pero, o sea... ¿A dónde vuelas a Guadalajara? A Guadalajara. Oye, ¿y cuánto se hace el aeropuerto? No, pues yo calculo que unas dos horas, ¿no? Te vas a ir en Uber y todo. Dicen que se va a hacer hasta 40 minutos ya cuando esté el tren suburbano. A ver, vamos a documentarlo para el curso. No hay tren suburbano. No, ahorita no hay... No, vamos a grabar. Consígueme. Voy a comprarme un boleto. ¿Ay, todo? Sí. Ay, ya se han grabado. Para el pulso. Sí, hay que grabar la experiencia. Nos vamos en Uber. Enrique, ay, yo quería salir solo. Ya sé. No es cierre. No, no. Ay, bueno, sí, chumel. Vamos los dos. No, bravo. Y tú reportas para el pulso, pues, ok. Ya lo arruinaste el día, Ricardo. Ya lo arruinaste el día. Ya va a estar enojado todo el día. Ya va a estar enojado. Va a sacar mal las imágenes del pulso. Feliz cumpleaños al papea, Enrique. Felicidades, papá. En el pulso de la república. Se queda con Joaquín López Obriga. El pulso de la república.